Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos un invitado especial que repite y es un auténtico dealer de las ventas, porque como siempre presenta últimamente su membresía, todos somos unos junkies de las ventas y él es el que da toda la mercancía buena para repartir. Así que, buenas tardes Luis, ¿qué tal? Buenas tardes Rodrigo, sí, como me llama algún alumno ya, su dealer de las ventas. ¿Ah, sí? Totalmente, ¿no? O sea, mira que lo he dicho improvisado, pero no me extraña nada, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues hoy como ya supongo que alguien que vea mi canal y demás y no sepa quién eres será un extraterrestre, pero no queda de más que digas un poco quién eres, a qué te dedicas y todas estas cositas de previa de la entrevista. Lo voy a hacer, lo voy a hacer muy breve, soy Luis Monge y el resto Google. Hostia, eso ya ni siquiera dice luismongemalo.com y que te voy a querer... Iba efectivamente, iba a añadir eso, iba a añadir mongemalo.com, cada día un consejo de ventas, día que estás fuera, consejo que te pierdes. Eso es lo que quería añadir. A partir de ahí ya, Google. Oye, ¿qué te iba a decir yo? ¿No has pensado ya en cambiar esa coletilla, ese logo? No, al revés, mientras siga, ojalá funcione durante 50 años, porque no tendré que innovar. Esto es como el problema que tienen ahora muchos anunciantes, ahora ya, desde hace tiempo, ¿no? Que parece que algo les obliga a hacer una campaña por temporada, por año, por semestre, por las temporadas que ellos se muevan. Entonces, cada año llega una nueva campaña, no tiene ningún sentido. Ahí tienes al payaso de mi color, que lleva 40 años dando la tabarra con la misma idea, con el mismo concepto creativo. Si funciona, alargalo todo lo que puedas. Ojalá los mensajes en redes, por ejemplo, funcionaran lo que funcionan en otros ámbitos. Porque la publicidad en redes sociales, cada semana o cada dos semanas, tienes que renovarla. No desperdicies algo que funciona por el mero hecho de que haya pasado equis tiempo. Si funciona, funciona. Claro. Y mira, ahora, a colación de que has sacado el tema de las redes, ahora, desde hace un poco tiempo, te has metido ahí en la incursión de hacer publi en redes, ¿no? ¿Y cómo está siendo la experiencia? En plan, porque tú nunca creo que habías pagado publi y te has metido de repente. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo has enfocado todo? Había hecho publicidad en el pasado de manera muy anecdótica con otras empresas, pero con mi propia marca personal nunca. Y, en realidad, a mí me gusta mucho la publicidad. A mí me apasiona mucho. Y cuando yo acabé las ingenierías, estudié una cátedra de publicidad, pero nunca había comprado publicidad en redes. Y está siendo apasionante, me está encantando. Estoy disfrutando muchísimo el proceso. Es un hobby muy caro hasta que consigues explotarlo y hacerlo rentable. Pero es apasionante porque aprendes, de repente, otro recoveco del cerebro del consumidor que de otros, cuando haces venta telefónica o cuando haces venta presencial no tocas. O venta por email incluso no tocas. Entonces, es un nuevo recoveco ahí que estoy descubriendo en el cerebro del consumidor. Y me está encantando el aprendizaje. Y los resultados, después de muchos meses y muchas palmadas de pasta, esto lo contó en los emails, he conseguido, por fin, la rentabilidad. Vale, pero, y, claro, a ver, es un proceso lento, ¿no? O sea, no es tan inmediato, o sea, aunque estás diciendo que te gusta un montón, ¿es mejor, ves más rentable el email? Son dos eslabones distintos de la cadena. Al email lo tienes que alimentar por mil fuentes distintas. Una puede ser la publicidad de pago, pero hay, te puedes ir a la calle a repartir flyers y a pedir tarjetas de visita. Quiero decir, hay 80.000. Entonces, no es más rentable porque nunca usaría la publicidad para vender directamente. Siempre la voy a usar para engordar el email. Otra cosa es que los pusiera a competir para vender. Si los pusiera a competir para vender, seguro el email iba a ganar. Pero no lo tengo así montado, sino que son dos eslabones conectados entre sí y esto alimenta el email. Y luego me decías, es lento. Fíjate, yo he tardado siete meses y pico, casi ocho, en que la campaña me funcionara bien. Casi ocho meses. ¿Ocho meses y tú con la marca personal que tienes? ¿Ocho meses? Sí, pero el problema no está. Y casi 40.000 euros. Ocho meses, pero sí, pero no por la marca personal, sino porque es que hay una dificultad técnica. Hay una dificultad técnica. Hay una dificultad de comprender el comportamiento del usuario porque mi cerebro estaba configurado para comprenderlo en otro ámbito, en otro contexto. Y de repente ha sido un cambio, voy a decir una palabra muy cursi, un cambio de paradigma. Y estaba en otro terreno distinto al que no estaba acostumbrado a luchar. Y luego, técnicamente, tener todo suficientemente bien encajado y engrasado para que todos los leads entren, para que todos los leads se les dé el mensaje correcto del inicio, para que entiendan el contexto también en el que ellos están accediendo. Todo eso no es obvio. No es obvio. Pensarías que es poner un anuncio y si lo que vendes gusta, convierte. Y no, no es así. De repente, un mismo anuncio en el que cambias una frase, cambia completamente los resultados. Y ahora tengo muy claro qué es lo que he estado haciéndome al principio, pero al principio me resultaba una incógnita brutal y solamente ha sido a base de palmar pasta. Bueno, pero eso te molaría, ¿no? De repente, cosas que creías que iban a funcionar y dices, hostia, me ha dado en toda la cara. Por eso te digo que es apasionante. Por eso decía que es apasionante, porque es un aprendizaje. Al final, las cosas que toco las tengo muy dominadas. Llevo muchos años haciéndolo, llevo muchos años vendiendo en persona, telefónicamente, por email, con web, etc. Pero las redes no. Las redes no. Y por eso te decía que es apasionante y que es un nuevo recoveco que no conocía. Y luego, sobre todo, está... Claro, cosas que pensabas que ibas a funcionar, pero muchas veces que ni siquiera. O sea, que dices, joder, no tengo ni idea de qué hacer. No tanto en el mensaje, sino como en la audiencia a la que dirigirte. No tengo ni idea a qué audiencia dirigirme, cómo filtrarla. Haces una hipótesis basada en nada, porque no tienes experiencia, no tienes datos, y obviamente está equivocada. Y entonces, esa secuencia de errores se prolonga tanto en el tiempo que es muy fácil tirar la toalla. Muchísimas veces, durante ocho meses, hemos dicho, venga, lo paramos, lo paramos, lo paramos, lo paramos. Pero siempre hemos dicho, no, una más, una más, una más, una más, se puede, se puede, se puede, se puede. Y al final ha funcionado. Pero, joder, hay tantísimos tropezones que dices, es imposible, no es para mí, no tengo talento, no tengo la sensibilidad, no tengo el producto, no tengo tal... Y luego, después, no, era torpe. Era torpe, simplemente. Era torpe y necesitaba palmar pasta para aprender y ya está. Qué bueno. Y, ¿qué te voy a decir yo? ¿Qué recoveco has encontrado ahora que estaba oculto y que no dominabas? Pues, la... Podríamos hablar de muchos detalles, pero me apasiona cómo navega la gente por las redes sociales. Cómo tienen el piloto automático encendido y no entienden prácticamente nada. Digo, la gente en la cual estamos dentro tú y yo. Quiero decir que seguro que cuando soy consumidor de redes sociales, mi cerebro se apaga también. Pero cómo las redes sociales te amodorran y la gente no entiende mensajes súper simples y llegan a otra página y no entienden nada y se suscriben y no saben cómo se han suscrito. Todo eso no deja de maravillarme, de maravillarme. Cómo puede haber gente que haya hecho procesos de cuatro, cinco, seis pasos introduciendo datos y lleguen al final del proceso. Y no saben ni por qué. Y no saben cómo han llegado hasta ahí. O sea, en qué punto está funcionando su cerebro. Es completamente automatizado. Y luego los dolores que les activan. Cómo hay realmente pocas cosas que les activan y hay que decirlas. Pero el ahorrarte una palabra de repente o el... Pero no fastidiar demasiado porque si fastidias demasiado, se enfadan y entonces no te hacen clic en el anuncio. Es acojonante. Entonces ahí te das cuenta un poco la importancia del copy. Bueno, el copy he creído siempre, ¿no? El copy en cuando empecé a estudiar... Sí, pero que me refiero que aquí te estás dando cuenta que en tipo de redes es la hostia, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Y sobre todo cómo nuestros instintos o nuestras reacciones automáticas son distintas en distintos contextos. Entonces, cómo, por ejemplo, en el correo o en una web te he puesto porque tienes la atención y entonces puedes cometer... Tienes un margen de error, un margen de extenderte, un margen de no ser agresivo que en el texto, en el anuncio no tienes. En un anuncio tienes una décima de segundo. Entonces, y lo que te digo, y hay mucho riesgo de pasarte que no funcione, pasarte de rosca, apretar demasiado y que no funcione. O lo contrario, quedarte corto. Porque digo, los anuncios pueden ofender y no funcionan y es cierto, pero si no ofenden en absoluto tampoco funcionan. Esta es otra cosa. Todos los anuncios que tengo que no tienen comentarios negativos, porque la gente puede comentar hoy en día los anuncios, no han funcionado. Los únicos que han funcionado han sido los que han sido criticados. Pero los que solo han sido criticados tampoco han funcionado. Entonces, trabajas entre dos fronteras que están muy cerca, la una de abajo. Y esa sensibilidad, que ahora ya la he desarrollado, pero que no tienes que ser tan preciso en el email y no tienes que ser tan preciso en ningún otro mensaje, tanto como aquí. Aquí tienes literalmente una décima de segundo y no es una exageración. No, tienes una décima de segundo. O sea, lo has medido y todo, en plan, décima, pum. No lo puedes medir, pero vamos, es que lo ves, es que lo digo, dos anuncios prácticamente idénticos en el que cambia ligeramente un giro, una palabra, un ángulo, ya deja de funcionar. Es así. ¿Y dónde te has movido sobre todo para que la audiencia no sepa? ¿Instagram? ¿Instagram y Facebook? Empecé por Facebook, luego desde el propio Facebook puedes hacer Instagram, pero antes voy a decir solo Facebook. Luego hice Instagram, luego metí Twitter, ahora he hecho YouTube, muy recientemente, de momento apenas he invertido nada, pero ahora ya estoy desarrollando. Y otra vez el proceso de aprendizaje, obviamente heredo muchas cosas del aprendizaje de Facebook, pero hay otra vez detalles. Y en cuanto domine Facebook, YouTube, digo en cuanto domine YouTube, que no sé si habrá otros ocho meses. Otros siete, ocho meses. En cuanto lo domine, la siguiente que tocaré será o bien TikTok o bien LinkedIn, pero voy a dominar YouTube primero, porque creo que YouTube, y en realidad Twitter, lo podría eliminar de la ecuación y no perdería mucho. Creo que Facebook estaba seguro del volumen que movía y creo que YouTube es la siguiente. Creo que entre YouTube y Facebook realmente está el grueso de la ecuación. ¿No crees que TikTok? Ahí puede haber mucho público. Sí, sí, creo que hay mucho público, como creo que lo hay en Twitter o en LinkedIn, y sobre todo que según al público que vayas, LinkedIn puede estar muy segmentado. Sí, sí lo creo, es decir, pero creo que realmente puedes llegar a prácticamente toda la población entre Facebook y YouTube. Y TikTok puede solo aparte, pero, y seguro que rascas algo extra. Lo que pasa es que ya estamos en la ley del pareto, en 80-20. Creo que si haces YouTube y Facebook estás llegando al 80% del público. Y luego puedes añadir todas las demás y llegar al 20% restante. Y seguramente todas las demás, la tercera en la cola sea TikTok. Seguramente sí que lo sea. Lo que pasa es que introducir una nueva red, la gestión de una nueva red, parece que es lo mismo y no es lo mismo. Introduce tanta carga de trabajo que llega un momento en el que tienes que pensar, quiero trabajar cuatro redes en paralelo o quiero trabajar al 80% del público solo con Facebook y YouTube. Yo, Facebook, meto Instagram también. Yo creo que para la mayoría de la gente, incluso empresas grandes, creo que harían mejor en centrarse y hacer campañas impecables en YouTube y Facebook antes de intentar saltar a todas las redes de golpe y todas las hacen mal. ¿Domina una? Porque es que es jodido dominarla. Y ahora creo publicidad cuando navego y tal porque, claro, una de las técnicas que usé para resolver mis problemas era consumir mucha publicidad. Empecé a consumir mucha publicidad. Y todos los sistemas que tenía para bloquear publicidad y tal los quité. Y ahora ya, con la sensibilidad que he desarrollado, veo que anuncios que funcionen, uno de cada mil. O sea, la mayoría de la gente está haciendo una publicidad muy mala. ¿Tanto? ¿La gente hace tan mala publicidad? Sí, porque sobre todo las marcas grandes no miran los resultados a corto plazo. Lo que te dicen es, no, yo no puedo medir cuántos coches he vendido. Bueno, es verdad, pero en gran medida podrías saberlo. Pero entonces, como no puedes medir, ya pierdes el horizonte. Y entonces lo que haces es que haces anuncios muy bellos. Haces anuncios muy bonitos, con ángulos perfectos. Eso es imposible que vendan. Eso no es ni branding ni es nada. Porque eso pasa totalmente desapercibido en la red. Entonces, aunque nos parezca que no, las grandes marcas están saturando las redes. Y es horrible. Un bote de mayonesa desde un ángulo precioso, una fotografía súper estética. Eso no te va a vender la mayonesa. Pero es que ni va a hacer branding de la mayonesa. Es que no es así. Y te lo puedo asegurar. Y cuando no hacía publicidad, podía tener mis dudas y decir, bueno, tenéis vuestras técnicas que desconozco. No, no, no. Eso no está sirviendo para absolutamente nada. Te lo puedo asegurar. Y luego ves muy buenas campañas. Los que hacen, a mi modo de ver, muy buenas campañas son, por lo que sea, medios económicos. Soy de newsletter económicas de Estados Unidos. Ahí escribiendo mucha buena publicidad. Y campañas de Kickstarter e Indiegogo. Esos están haciendo campañas muy buenas. Que tienen todos los ingredientes que yo noto que a mí me han funcionado. Entonces, llega un momento en el que, como esos anuncios hacía clics para investigar más, las redes empiezan, ¿sabes? A retroalimentarse, te dan más de eso. Y al final llega un momento en el que solo veía anuncios de eso. Mi consejo. Si quieres aprender de otros, newsletter, sobre todo de economía. Economía, negocios, finanzas americanas. Y campañas de Kickstarter y Indiegogo son las mejores, los que más saben hacer publicidad. ¿Sobre todo contenido americano o también has visto mucho español? Ahora has visto de todo, ¿no? Español he visto. Lo que he visto español es, últimamente, también, claro, partimos de que no veo todo el espectro de publicidad, porque ya la red, por tu edad, por tu sexo, por tu edad, te segmenta, ¿no? Te segmenta, claro. Pero, por ejemplo, me salen muchos españoles que venden formaciones y cursos de marketing, de consultoría, de tal. Copiando anuncios de Gran Cardón, copiando anuncios de Gary Vee, copiando anuncios de Tony Robbins. Y no son los peores anuncios, pero fallan en cosas muy básicas todavía. Fallan en cosas muy básicas todavía. Están como cerca de dar con la fórmula resultona, pero todavía buscan o una perfección estética, o un mensaje políticamente correcto, o... No, eso no va a funcionar. Tienes que llamar la atención en una décima y segundo. Están muy cerca, pero les falta rematar. Claro. Bueno, lo que pasa es que lo fundamental, entonces, por lo que está diciendo, es llamar la atención y luego ya ir probando. Y cuando, de repente, descubres la tecla, explotarla al máximo nivel. Cuando descubres la tecla, efectivamente, esa es la teoría. Tú llegas al punto en el que los anuncios te funcionan. Te funcionan, quiero decir, le sacas rentabilidad en un plazo de tiempo corto, que ya depende de lo que vendas. Y en ese momento, escalar. La escalabilidad es la segunda película. Una cosa, porque no es, esta campaña me funciona, le meto 50 euros más al día y me empieza a funcionar mejor. No funciona así. Primero porque la vida de los anuncios, lo que decía al principio, la vida de los anuncios en redes es muy corta, con lo cual normalmente a la semana o a las dos semanas el anuncio ha muerto y deja de funcionar, con lo cual esa campaña a la que le metiste más pasta, incluso si lo hiciste así, ya no te funciona y tienes que crear otro nuevo. Y luego porque ese anuncio es muy efectivo, con un segmento muy específico del público que la red ha sabido identificar y mostrárselo. Pero tú le dices a la red, vale, muéstramelo el doble de veces. Y la red lo que hace te aumenta el CPL. Y la teoría de la gente es, no hombre, la red te aumenta el CPL porque ve que tienes pasta. No, la red te aumenta el CPL porque el micronicho al que estabas atacando no tiene más personas. Porque si tú en lugar de una campaña creas 10 y a cada una le da 50 euros, no te sube el CPL. Te lo sube solo cuando le duplicas. Entonces, lo que tienes que hacer un millón de campañas desde un millón de ángulos distinto y ahí es otro problema. Ahí viene el siguiente reto. ¿Cómo automatizo? ¿Cómo sistematizo? La creación de campañas para, uno, tener muchas campañas en paralelo y, dos, permitirme el lujo de renovarlas semanalmente. Y ahí tienes que crear una fábrica de creación de contenido. Pero todo esto es apasionante. Por eso te decía que era apasionante. Porque son de repente tantas cosas que no tenían nada que ver con mi día a día que me mola muy bien. Lo que pasa es que, entonces, si a ti te ha costado 7 meses y 40.000 pavos, la publicidad no es para todo el mundo. ¿Cuánta gente no estudia en la universidad 5 años de su vida? Coño, 5 años trabajando ganas mucho más de 40.000 euros. Mucho más caro y no sirve para nada. Depende de tus prioridades. Claro, pero no, pero claro. Oye, a mí me gusta mucho que estés contando esto porque, claro, yo estoy, yo, y supongo que mucha gente está cansada de, oh, he crecido de forma orgánica, no sé cuántos, tal, y es que he vendido no sé cuántos sin gastarme un duro en publicidad. Y dices de repente, no, no me lo creo. Para mí lo de la publicidad orgánica es el mensaje comunista. Es decir, si tú difundes un mensaje comunista para captar fieles, yo no lo respeto porque no me gusta ese mensaje y me parece que es muy nocivo para la sociedad, pero tienes un poquitín de respeto porque por lo menos eres inteligente. Ahora, si difundes un mensaje comunista porque te lo crees, eres idiota, ¿no? Ese es el problema. Y aquí pasa lo mismo. Si tú difundes el mensaje del contenido orgánico porque sabes que vende y que capta, guay, explótalo. Es como hay mucha gente que explota el de yo vengo de orígenes pobres. Siendo verdad o no, pero lo explotan. Bueno, si lo haces porque funciona, me parece perfecto. Pero si de verdad te estás creyendo mejor por no usar pago por clic, pues guay. Pero yo no voy a hacer nunca negocios contigo porque hay que hacer negocios con gente grande que gana pasta. Entonces, si tú dices un negocio que ha funcionado bien orgánicamente, es lo que me pasa a mí. En cuanto a ser el Product Market Fit, un negocio escalable, un negocio replicable, un negocio con alto nivel de satisfacción, alta fidelidad. Y no inviertes en publicidad a mansalva, pues voy a pensar que tienes algún trastorno mental. Salvo que lo estés sustituyendo con otros canales a los cuales te dedicas igualmente tus recursos de tiempo de dinero y entonces, vale, ok. Pero si dices, no, 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 lo que hago es que sigo trabajando lo mismo, sigo gastando el mismo dinero en captación, el mismo esfuerzo, la misma energía. Y lo que pasa es que yo orgánico, orgánico, porque lo orgánico es virgen o me pone más cachorro. Y bueno, pues eres tonto. Es decir, estamos libres para hacer negocios. Claro, porque no me pareces mejor vendedor, me pareces peor vendedor. Claro, porque, claro, das por hecho que si de forma orgánica ha crecido así, con un poco de publicidad podría ganar el triple, evidentemente. Es así, el pago por clic es un catalizador. El problema es también, y te encuentras lo contrario, gente que no tiene un negocio, que ha conseguido la rentabilidad y que le va bien y entonces empieza a invertir en publicidad. No me funciona. Las redes no funcionan. No, claro, lo que no funciona es el producto. La red no va a cambiar que el producto empiece a gustar. Ahora, si tienes un producto que te gusta, que se vende, que gana el dinero, las redes sociales son un catalizador que te van a permitir explotarlo. Tú puedes tener la reticencia de, coño, pero requiere mucho riesgo, mucha pasta, mucho aprendizaje y preocupaciones, dependes de una red. Yo todas esas desventajas las entiendo y por esos motivos no quiero hacerlo, pero en lugar de eso voy a hacer esto otro. Ok, guay. Eso está bien, pero no eres mejor por haber crecido de manera orgánica. Lo que eres es más limitadito y más incompetente, pero no eres mejor. Ahora que el mensaje te vende y lo haces a sabiendas de eso, ok, adelante, perfecto, explotarlo así. Entonces entiendo que no es más que un truco de copy, un truco de mensaje. Vale, guay. Y entonces, Luis, toda la publicidad ha sido, supongo, para la membresía o para la newsletter, ¿no? Para newsletter, es decir, para newsletter. Ahora, por ejemplo, no estoy anunciando la membresía, ahora estoy anunciando el curso de captación de suscriptores para newsletter y lo que sea que tengo que contar en la newsletter cada día. Porque yo sé que si una persona entra en la membresía a lo largo de su vida, me da un promedio, le acabo vendiendo un promedio de X y tal. Entonces, newsletter, 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 newsletter. Claro, pero y una cosa, claro, eso es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Tú en newsletter siempre intentas, y ahora a raíz de la publicidad, a que entre gente del primer nivel de conciencia? ¿O vas filtrando para que esa gente que ya te conozca, o sea, ya puede un poco ir en fila a las ventas, que quiere esto? No, porque yo tengo la sensación de que, tanto tú como Isra, desde el primer momento, la frase debe golpear a la base y que se llene eso a punta pala y ya se irán quitando ellos. Entonces, ¿a dónde está dirigido todo tu objetivo? ¿A que entre todo el mundo? Aquella, con el único filtro que pongo, lo pone la propia creatividad, es decir, el propio anuncio. El anuncio deja claro que te estoy hablando de ventas. Ventas, marketing, en fin, hay una temática ahí difusa, marketing, ventas, negocios. El propio mensaje va a dejar claro que ese es el tema que estoy tratando y ese es el filtro. Eso significa que entrará gente que justo en ese momento coincide, estaba buscando un curso de ventas, y gente que simplemente acaba de montar una empresa o está pensando en hacerlo, o es estudiante de un MBA. Y todo eso va a converger en esa newsletter. Eso significa que habrá gente que me comprará en las primeras 24 horas, otros a los tres meses y otros a los tres años, y otros no lo harán nunca. Es así. Pero lo que tengo que medir es, en promedio, cuánto tarda una persona en llegar al break-even, al punto de equilibrio. Cuánto tardo en obtenerle retorno a una persona, en promedio. Ya está, quiero decir, y punto. Y eso es lo único. Siempre que eso sea un plazo de tiempo que considero razonable, pues está bien. Hay gente que considera razonable un día, hay gente que considera razonable tres años. Esto depende de lo que vendas. Yo intento buscar que la inversión me produzca retorno en tres semanas. Significa que en tres semanas he recuperado más de lo que he invertido. Y ahora se me ha rebajado. Sí. Y es un plazo cortísimo. Es un plazo exageradamente corto. Mucha gente no va a conseguir obtener retorno en tres semanas y eso está bien. Y tarda. Tú piensas que cuando montas un negocio puedes tardar perfectamente años en obtener rentabilidad. O cuando haces una inversión financiera, puedes tardar meses o años en obtener rentabilidad. No pasa nada porque tardas más. Porque tardes más. Yo me he puesto eso. Me he puesto eso como sueño húmedo. Y bueno, lo hemos conseguido. Pero no tiene por qué ser así. Claro. Vale, vale. Y entonces, si se puede saber, ¿cuánta gente tienes ahora mismo en tu lista? Pues dejo que la gente elucubre. Porque... Bueno, una horquilla, venga. En plan bronca, no, venga. Menos de un millón. Hombre, te has pasado, hombre. Bueno, bueno. Que aquí vas a decir entre 20 y 50. O entre 10 y 50. A lo mejor no me he pasado tanto. Te puedo decir que me entran... Te puedo decir que tengo semanas... Sí. De 20 y 30 mil. 20 y 30 mil. Sí. ¡Hala! ¿Y qué gestor de email tienes, tío? O sea, eres Dios para ellos. O sea, cuando llegas... Cuando llegas, te ponen la... Pago el sueldo de 3 o 4 mil ingenieros. Claro, o sea, increíble. ¡Hala! Pago mucho por email marketing, sí. Hombre, ya me imagino. O sea, claro, de hecho... Diciendo esto de que si en 3 semanas uno no convierte, supongo que lo echarás. Luego soy muy... No, no, no. Porque al final el porcentaje de los que convierten acaba siendo constante, con lo cual convierto mucho. Pero además soy muy... A ver, no me gusta esta palabra, ¿no? Pero lo agresivo, ¿no? A mi cerebro es muy... Bueno, todos los días tengo mensajes, obviamente, de gente que dice... Uy, qué cosa me ha dicho. Bueno, pues genial. No es accidente. Lo digo para que gente como tú se vaya lejos. Entonces, no miro las bajas, pero... No puedes. No creo que puedas pedir las bajas. O sea, no es que las midas. Es que no puedes. Si retuviera el 100% de los que capto, me suicidaría. O sea, no... Claro, porque... Ah, vale. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Cuántos emails recibes al día? ¿Tendrás capado a la bandeja? O sea, no puedes. Tengo un montón de filtros en la herramienta de correo para que muchos correos no los lea, se me archiven, si tienen ciertas palabras. O sea, hago muchas cosas. Si tienen cierta extensión, no los puedo leer. Tengo una persona que me hace un filtrado previo y me quita muchos. Sí, sí, sí. Ahora, no quiero ni mirar. Es que te iba a decir, voy a meterme ahora para ver en este rato que íbamos hablando cuando me ha llegado. Es que no quiero ni hacerlo porque me va a dar estrés. Entonces, tengo muchísimas reglas para que no me lleguen. Luego, la gente que me escribe breve, que es amable, que la tengo ya en los contactos porque he intercambiado con ellos en el pasado, pues a eso le suelo contestar. Ya. ¿Sabes? Pero... Es que hay cosas que es imposible. No, no, claro. No, no puedo. Materialmente parece imposible ya. Es imposible, claro. Es lo que acabas de decir tú. Y, bueno, a todo esto estamos hablando de la membresía, de tus infoproductos y tal, pero todo esto yo lo considero, y hablando contigo, me acuerdo cuando te vi en la calle, que esto es como... No es tu fuente principal ingreso, ¿no? Tu fuente principal ingreso es Entrading, ¿o no? Yo tengo Entrading. Es donde más... Me apuestan gordas Entrading, efectivamente. Es así. Entrading es mi empresa. Es muy curioso, ¿no? La gente que entra en la lista y me dice, pero tú, ¿quién eres? Y digo, pues, chico, eso te ha costado un minuto de escribir el correo, te hubiera costado 10 buscarlo en Google. En 10 segundos. Pero mi negocio es Entrading, esa es mi empresa, y eso es lo que más crece y donde yo creo que... No solamente más... No sé. Donde más valor produzco, porque la valoración de esa empresa crece, de momento, mes a mes. De mes a mes, claro. Mis expectativas y mi gran apuesta es Entrading, y esto me encanta, y es una buena fuente de ingresos, por supuesto que lo es. Claro, es lo que he estado diciendo. Esto de la MMSI y los productos, quieras que no, en el fondo, si no es tu fuente principal de ingresos, es un hobby muy rentable. Sí, con el tiempo estaremos ahí. Es decir, esto no es ya una fuente pequeña de ingresos, esto ya es una gran fuente de ingresos, con lo cual... Y además, esto es muy independiente, a diferencia de Entrading, que es una empresa con empleados, con software, con inversores, con la madre que lo parió, es una cosa muy grande, con literalmente decenas de miles de clientes activos y permanentes. Esto es otra película, esto es infinitamente más cómodo de gestionar, y te da muchos menos quebrados de cabeza. Claro. Bueno, entonces te voy a hacer la pregunta que me han dicho que te haga, que no me vas a contestar seguramente, pero que es cuánto ganaste en 2022. ¿Cuánto gané en 2022? Es que ahora me ha ido en una situación en la que prefiero no hablar de mí, aunque lo he comentado muchas veces en mi vida, pero... Vale. Te iba a decir, yo digo, si lo puedes decir, siempre que no te asalte los malosos. Sí, el motivo es eso, yo hablar de mí no tengo poco dinero, pero tengo poco problema, pero prefiero no llamar la atención en ese sentido, porque las experiencias que tengo de gente que lo ha hecho, lo que he podido observar es que hay reacciones. Hombre, es lógico, y demás. Entonces, te iba a preguntar, entonces, Infoproductos, ¿de cuál te sientes menos orgulloso? A ver, es que menos orgulloso, a ver... Claro, si te pregunto, bueno, luego te hago la de más orgulloso, pero es la que dijiste... Si me tuviera que cargar un producto, si me tuviera que cargar un producto, me cargaría uno que tengo de 25 euros, que es una masterclass que tengo grabada con otra persona, me cargaría ese. De hecho, seguramente me lo acabé cargando, porque... Y no es tanto por el contenido, como por el precio. No me parece ni un buen ejemplo, de cara a quien lo compra, que existan productos en ese rango. Me parece que debería... La primera elección debería ser no agar productos de 25 euros. Bueno, pero tú estás en contra, a lo mejor, de hacer un primer producto, o infoproducto de entrada. O sea, por ejemplo, ese de 25 da la puerta, a lo mejor, a otros de mayor cuantía. Sí, esa era mi teoría. La realidad es que luego, al final, aunque eso pueda ocurrir en algunos casos, no es demasiado significativo. Y lo que pasa es que, si tú, en lugar de un 25, haces uno de 100, que es cuatro veces más, no vendes cuatro veces menos. A lo mejor, si... Me invento, pero si el de 25 solo estás vendiendo al 1% de la base de datos, el de 100 se lo vas a vender al 0.9%. Pero, sin embargo, estás generando cuatro veces más ingresos. Claro. Y te digo que eso, esa curva sigue, que ni siquiera para el 99 o en 100 euros, que es, yo creo que hay un... Tengo que hacer más experimentos y tal, pero yo creo que hay un precio, por también observar muchos otros negocios americanos y españoles, que hay algo en torno a los 2.000, 2.500, en los que los ingresos crecen más rápido que cae la conversión. ¿Me explico? Sí. Entonces, creo que el sweet spot es ahí. No quieres empezar por 2.500, para empezar, porque crear un infoproducto de 2.500 requiere mucho más complicado. Guay, pero no tienes por qué empezar en 25. Crea al menos algo que puedas vender por 100, por lo menos. O sea, ese sería mi consejo. no empieces por debajo de 100. ¿Por debajo de 100? No. Vale. No, no empieces por debajo de 100. No tiene lógica. No tiene lógica económica para nadie. Hácese como puerta de entrada, si quieres. El de 100 que lleve a productos de 200, etcétera. Pero, sí, hoy justamente hablaba esto mismo con Pepe Díaz y con Isra Bravo, estamos hablando en el chat que tenemos y hablamos justo de esto, ¿no? De cómo hay una teoría, que es la de Russell Branson, que está muy bien y que tiene mucho sentido, es que tú vendes un producto y de la gente a la que se lo has vendido les ofreces algo más caro. Pero eso no se lo ofreces a los que son clientes y solo a los que te compran este siguiente escalón les vendes un escalón más caro y así sucesivamente. Bueno, bien. Perfecto. Eso tiene sentido si partimos de que la base de la pirámide ya es de por sí un precio decente. Si no, si no estamos hablando de que la base de la pirámide estamos hablando de un mínimo, yo te diría, de 100 a 200, salta, o sea, hazlo al revés. Vende primero una cosa de 1.000 o 1.500 y si no te la compran ofrece algo más barato y si no ofrece algo más barato ofrece algo más barato. Pero es que al 1.000 o 1.500 es que te van a comprar igual. Es que te van a comprar prácticamente el mismo número de personas. Prácticamente el mismo número de personas. Obviamente tienes que hacer un producto más extenso, más grande, con más valor. Eso está claro. Pero, pero coño, es que el índice de conversión va a ser prácticamente el mismo y tu mano se dispara por de 100 a 1.000 por 10, por 10. Claro. Pero lo que pasa es que ahí es un 1.000 por ciento más. Claro, pero ahí no crees que tiene que influir mucho en la autoridad de la persona que está haciendo el curso. Sí, sí, completamente. Claro, porque tú imagínate que una persona que está empezando, que es emprendedor, que quiere atraer tráfico, no lo atrae como tú, pero va creciendo en su lista y hace un primer producto de entrada de 50 euros. Porque aún no tiene, o sea, está empezando a ser conocido, pero no tiene aún la autoridad como para decir mi primer producto 150, 200. Y hay mucha fricción en esa venta, a lo mejor. Completamente. Hay un problema de autoridad, claro, pero te lo voy a poner desde otro ángulo, desde otro punto de vista. ¿Vale? Sí, es verdad que necesitas más autoridad, es cierto. Pero es que quizás hay un problema de querer empezar a ganar mucha pasta con infoproductos sin tener ninguna autoridad. Y un fallo que veo, lo he comentado mil veces, y yo lo siento porque sé que a mucha gente le fastidia, pero en concreto el marketing y ventas, ¿vale? En concreto el marketing y ventas, pero en otros ámbitos de la vida será igualmente traducible. Tú no puedes vender marketing y ventas si nunca has estado ejecutando ventas. Es que no puedes. Es que la gente que vendemos muchos infoproductos, hemos estado muchos años vendiendo a pie de calle o por teléfono, etcétera. Entonces, sí, la autoridad influye, pero es que tenemos que partir de que tengas que tener una autoridad. Ahora, que no tienes la misma autoridad después de cinco años vendiendo, ok, vale, empieza con algo más económico y voy subiendo lo que quieras. Pero es que luego encuentro el problema contrario y es que veo a gente que lleva diez años en internet y sigue vendiendo productos de ocho euros. Entonces te dicen, bueno, no sé cuánto al año. Te dicen cifras muy respetables, pero no son ni... Pero, pero, te entiendo. Pero te ganó yo en un mes. Claro. Entonces, ¿y por qué? Joder, porque han seguido vendiendo al mismo precio que vendían diez años antes y lo único, su único truco ha sido la fuerza bruta. Es decir, no voy a ampliar mi valor, no voy a ampliar mi autoridad, solo voy a ampliar mi base de datos. Entonces, pues sí, ha habido un crecimiento de mis ingresos conforme aumentaba la base de datos. Ya, pero joder, ha habido también un crecimiento de tu autoridad y del valor que aportas. Has aprendido cosas. Sabes cosas nuevas que contar. No me jodas, no puedes seguir cobrando ocho, nueve o cien euros que cobrabas hace diez años. Claro. Y eso, esa situación es mucho más normal. Mucho más normal quedarse corto que pasarse. Es verdad que lo primero que he dicho podría generar que alguien se pasara de la rosca. Podría generarlo, pero el problema normalmente es el contrario. No encuentro mucha gente que se pase y encuentro todos los días que las hay, pero encuentro mucha más gente que no, que todo lo contrario. Claro, pero Luis, si te pasas de rosca es fácil regular. Es muy fácil. Retiras el producto y lo fraccionas, por ejemplo. Esa es una técnica facilísima y buenísima. Tú has sacado un producto de mil pavos, resulta que nadie te lo compra, no pasa nada. Sepáralo en cuatro módulos de 250 y los vendes individualmente. Ya lo tienes solución al problema. Claro. Vale, vale. No, no, está claro. Hablando de ventas que tú has estado muchos años en mente y tal, yo no sé si, ¿cuándo fue tu última venta o tu última llamada telefónica para hacer una venta? Pues claro, yo he llegado a un momento que a lo mejor la gente que está viendo aquí dice, este tío solo se dedica ya a vender infoproductos y gana pasta con lo que vende que dice que funciona. Pero, no sé, hace un minuto debe cerrar una venta o no lo sé. Sí, ahora, lo que pasa es que ahora ya no lo hago como vendedor sino como director de ventas pero hoy, hoy es más lejos. Lo que pasa es que hoy no, o sea, yo la última vez que hice una llamada telefónica de ventas fue antes de la pandemia. Bueno, ayer la semana pasada hice una llamada de ventas por otro tema porque había un tema que tenía que desatascar yo. Pero, en la pandemia con Entradium estuve haciendo llamadas de ventas. Luego, en la pandemia, el negocio Entradium que es de venta de entradas de eventos se paralizó porque los eventos se prohibieron. Claro. Y a la vuelta de la pandemia en las ventas las retomamos ya con un equipo de ventas que es lo que ha ocurrido ahora. Entonces, hoy sin ir más lejos y ayer y antes de ayer ha habido ventas en Entradium por el equipo de ventas que gestiono yo. Es cierto que yo ya no estoy ejecutando las llamadas pero es que si estuviera ejecutando las llamadas yo no hubiera evolucionado. Mi conocimiento se hubiera quedado estancado en esa facita. Pero es verdad que, bueno, pues por ejemplo la semana pasada tuve que hacer una llamada de ventas que la tuve que hacer yo porque era con una persona en concreto que yo conocía en cosas de la vida que pasa. Bueno, pero no, pero contestas a la pregunta porque así como hay gente que yo que sé el típico gurú que te enseña bolsa y lleva 10 años sin operar en bolsa y gana dinero con el producto que te vende de cómo invertir en bolsa pero ya está fuera de eso. Tú estás ahí al pie de caer entonces sigues ahí un poco. Una pregunta que me hizo una persona y me pareció muy interesante es que sois muchos los que os dedicáis a la venta a un nivel, no sé, aquí en mi canal tengo a Mr. Ventas, estás tú, está el de Vendedor Unicorn y tal y sin embargo yo creo que cada uno de vosotros tenéis vuestro librillo e incluso hay algunos que a veces os contradecís. Entonces, ¿qué hace la audiencia que te está escuchando? No, pues sígueme a mí pues es mejor o este o el otro o coge todo un poco y úsalo para ti cómo cómo no es. Yo yo no creo que haya distintas escuelas de ventas es decir a ver sí que hay diferencias lógicas tiene que haberlas porque si no las hubiera seríamos muy fácilmente sustituibles por la inteligencia artificial eso no hablaremos hoy en el día que estamos grabando esta conversación todavía no lo somos no sé mañana hoy todavía no lo somos y todavía no lo somos porque esas diferencias tienen una influencia has hablado de Mr. Ventas pues Mr. Ventas tiene una personalidad muy particular y tal pero luego en el grueso estamos totalmente de acuerdo yo tengo una entrevista que le hice en Capital Radio que está por YouTube creo en la que bueno estoy con todo en todo de acuerdo más allá de que luego la ejecución pueda variar ligeramente y siempre que me he cruzado con vendedores hay un tronco común hay una columna vertebral que todos tenemos en común y a lo largo de mi vida he trabajado con muchos vendedores no solo propios sino que muchas empresas me han contratado para trabajar con sus equipos de ventas y sus call centers y siempre lo digo hay una cosa que es la autoridad que se transmite o la mentalidad si una persona no tiene nada de técnica de ventas nada de teoría nunca la has estudiado pero tiene la mentalidad correcta va a vender más que una persona que tiene toda la teoría toda la técnica pero no tiene nada de mentalidad obviamente lo ideal si quieres ganar pasta es que controles la teoría pero que tengas la mentalidad correcta desde luego y en ese punto de la mentalidad todos pensamos parecido todos pensamos que no podemos someternos al cliente que aportamos más valor del precio que recibimos y que no nos bajamos los pantalones ante que no negociamos que no tenemos vergüenza de decir el precio que vendemos no solo sin ningún tipo de rubor ni vergüenza sino orgullosos de hacerlo esas cosas son comunes ahora cuando te llega alguien y ya va a detalles muy concretos y te dice no esto se tiene que hacer al revés por ejemplo el cliente siempre tiene razón voy a ir a un caso extremo pero quien te diga el cliente siempre tiene razón es un teórico de las ventas ese tipo no vende una puta mierda he trabajado con muchos vendedores de esos he trabajado con muchos vendedores de esos que les encanta hacer demos y presentaciones de dos horas los hay coño y tengo aquí leo muchos libros y muchos libros van por ese camino no hay que cualificar a los clientes no los cualifiques tú insiste el suficiente número de veces que acabaran ese es un teórico de las ventas que no gana pasta hay muchos casos de esos están en el mercado no opinan como yo ni como Mr. Ventas ni como otros y no venden una puta mierda pero eso es una cosa y otra cosa es que haya diferencias en matices pero que luego la mentalidad sea no, no, no aquí hay que liderar la relación y aquí hay que eso es así y luego si quieres podemos entrar en la apreciación de que es distinta hay gente que dice la venta B2B y B2C yo no estoy de acuerdo en eso la venta que requiere reflexión de la que no requiere reflexión vender un chupachús es muy distinto a vender un coche o vender un frigorífico es muy distinto la diferencia no está en el B2B o en el B2C sino en si requiere reflexión o no requiere reflexión material de oficina por ponerte un ejemplo tú vendes material de oficina es material de oficina es B2B pero no requiere mucha reflexión es material de oficina el comprador no la puede liar le puede importar más o menos el precio y más o menos las canidades pero va a ser muy limitado esa venta no requiere reflexión y se tiene que meter en el saco de las que no requieren reflexión y eso es un estilo de venta y unas técnicas de venta y luego está la que sí que requiere reflexión vender un piso una casa un software cualquier cosa que pueda dejar en ridículo al comprador o hacerle perder mucha pasta eso es una venta que requiere reflexión y ahí están las grandes diferencias ahí sí que puede haber grandes diferencias porque son dos ventas totalmente distintas porque el cerebro está trabajando en dos velocidades totalmente distintas pero si estamos hablando de ventas de reflexión no hay 8000 escuelas de ventas puede haber matices pero no hay 8000 escuelas me encanta que hayas hecho lo de B2B y B2C porque te quería preguntar un poco la mentalidad o el matiz que tienes que abordar cuando es B2B o B2C y también supongo que también ahí influye dentro de B2B y B2C el nivel de conciencia del que le vas a vender de si sabe que esto lo necesita o que si no tiene ni idea o que si no conoce el producto y demás ¿cómo abordarías ahí un poco el tema? porque tú vas a lo mejor por el radio por poner el ejemplo ahí acepta ahí todavía más spam y la persona que vas allí no tiene ni puñetera idea de que es Entradium es imposible pero vamos a ponerse en el hipotético yo no yo no he estudiado nunca ni he practicado ni en la teoría ni en la práctica puedo hablar de B2C o mejor dicho de ventas que no requieren reflexión no lo sé en Entradium realmente mi cliente es el organizador del evento no es el que compra la entrada porque el que compra la entrada la tiene que comprar donde el organizador dice que se vende no tiene opción es un cliente cautivo entonces mi cliente es el que organiza el evento y para el que organiza el evento cambiar de tecnología sí que es una reflexión muy consciente entonces si voy a un cliente B2B Entradium y le hablo de oye somos Entradium y hacemos esto y su respuesta fuera pero ¿para qué voy a vender en internet? no es que existe hay gente hay gente que todavía no vende en internet no son muchos ya pero sí, sí ahora te cuento una vertical pero sí, sí pues digo ok o sea vale yo no voy a hacer la evangelización pero por ejemplo la vertical de bailes latinos o cantantes latinos semiprofesionales todavía no vende online hay organizaciones de peruanos de brasileños de colombianos de tal que hacen sus eventos son eventos que tienen un tamaño decente que mueven una pasta interesante no venden online venden por whatsapp y como mucho eso es lo más digital que pueden llegar a hacer lo normal es que tengan una sede en la cual la gente compra las entradas de manera presencial y cuando he ido a esa vertical claro, toco otras verticales toco deportes toco música toco cine toco tal y esa vertical es lo que te dicen bueno, pues esa vertical no la trabajo yo no te voy a evangelizar podría evangelizarte pero no es rentable evangelizarte vas a perder más tiempo intentar evangelizarlo que madre mía claro el día que te incorpores vas a encontrar una oferta de productos y el mío va a ser el mejor ya está y ese día te captaré pero hoy ese trabajo no lo voy a hacer yo voy a dejar que lo hagan los demás y una pregunta que bueno en el tema de la membresía ¿cuánta ahí puedes decir cuánta gente hay en la membresía? ¿qué te reporta? ¿si aprendes? ¿si estás estancado? ¿si te cuesta mucho crear contenido ahí? porque aunque sea poco tiempo te debe llevar un proceso de decir hostia a ver en el que les hablo hoy o este mes bueno tengo una lista de ideas más larga de la que me da tiempo a abordar por desgracia me ocurre lo contrario que me da ansiedad la cantidad de temas que no puedo tocar y cuando voy a tocar un tema tengo tantos centros que elegir ¿por qué? como hay muchos miembros ya dentro pues entonces me llegan muchísimas dudas muchísimas preguntas que son interesantes situaciones me ha pasado esto con un cliente y digo joder que aquí hay un filón increíble tiene que dar una lección entonces lo bueno de ese producto es que si los alumnos confían en ti se retroalimentan se retroalimentan solo y te cuentan situaciones que incluso a veces cuesta compartir y joder hay muchas lecciones que se basan que se basan en eso entonces y luego como a ver la gente pensará que soy una persona muy extraña pero yo disfruto mucho entonces yo leo y yo me voy a la cama y mi libro es un libro de negocios entonces estoy todo el rato recibiendo ideas porque de repente oh que bueno el ángulo de este libro lo puedo combinar con aquello que leí hace años tal y cual y de repente me sale una lección así a bote pronto que bueno es mi enfermedad y me traje bueno tienes la suerte de no tener o sea la página en blanco para ti no existe tienes una cantidad de información y de retroalimentación de la lista y de la membresía que estás ahí pum 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 y no se te acaban los temas y luego tengo otra fuente también cojonuda que es el propio Entradium claro pues el otro día bueno el otro día ahora llevamos ya casi un año con unas negociaciones con unos competidores ¿vale? con los competidores que queremos adquirir y tal y joder hemos hablado con muchos competidores con fondos de inversión o sea ahí hay aprendizajes que no son fáciles que te toquen en una vida entonces coño puedo ahí aportar el conocimiento del aprendizaje de ese tipo de experiencias que es un material muy genuino y muy distinto a lo que se puede encontrar en otro sitio entonces ahí hay otra fuente con lo cual no el contenido no me falta lo que me da un poquito de ansiedad al revés no poder abordarlo todo de hecho llegaste a ofrecer en tu newsletter algún producto para ver Entradium por dentro o los entresijos o algo así ¿me suena? sí hicimos un programa que se llamaba socios y que permitíamos a un número limitado de personas poder estar en las reuniones de ventas de Entradium porque en Entradium en ese momento empezamos una internacionalización en Portugal y en Italia y entonces nos vamos a internacionalizar vamos a contactar equipo de ventas se ha ido ¿hola? sí, ahora te has ido no sé dónde me he quedado que en Entradium nos externalizasteis y dijiste que el equipo de ventas y permitimos a un número limitado de personas que pudiera asistir a reuniones de ventas y a toda la información que intercambiábamos información que le dábamos a las vendedoras porque al final hemos contactado todos los vendedoras pero sí, sí es así ¿estás todo vendedoras? ¿por qué? bueno, porque surgió así o sea, eran mejores sí, sí, sí eran mejores y de hecho luego tenemos el equipo y volvieron a entrar mujeres o sea que no sé ha sido casualidad pero ha sido así bueno, pero oye ahora que está diciendo eso ¿tienen más instinto agresivo? porque una vez hace poco vi un vídeo o algo de que había muchos más directivos ejecutivos hombres que mujeres porque los hombres tenían como una movida del cerebro que les daba igual darlo todo y pisar tuvieran que pisar a quien tuvieran que pisar y las mujeres como que tenían ahí un chip de de protección y demás que no les permitía avanzar así no sé de dónde salió la teoría pero lo entiendo me quedaría en la cabeza pero entiendo el argumento entiendo el argumento el argumento biológico el argumento biológico sobre todo en las carreras ya de directivo que te exigen ya muchos años de trayectoria profesional que el hombre está dispuesto a sacrificar su vida desde el día que empieza a trabajar hasta el último y la mujer por lo general en un momento dado cambia sus prioridades biológicas bien la teoría tiene sentido pero puede ser verdad o no pero desde luego en ventas que no requieren una gran trayectoria tú puedes ser muy buen vendedor en cuanto tienes unos meses de experiencia si has tenido la formación correcta unos pocos años encontré a mujeres hombres excelentes si a lo mejor yo alargara la vida del vendedor y me viene el momento de seleccionar directores de ventas y una estructura multinacional grande con una jerarquía de la hostia que es un mundo que me asquea y que nunca voy a hacer en el que nunca me voy a ver pues a lo mejor ahí diría coño pues hay un sesgo natural que hace que más hombres lleguen a esos puestos no lo sé pero desde luego en ventas pues este proceso han sido mujeres hay procesos que salen más hombres no no sé no veo veo que hay mujeres con mucha seguridad en sí mismas esas son arrolladoras y ya está y eso es el punto no 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 es por ningún lado pero me ha chocado y me parece curioso y oye me parece súper bien porque son tan vamos son hay dos hay dos habilidades particularmente obviamente tienes que contratar a una persona inteligente que no tenga vergüenza sobre supuesto no pero hay una que es la seguridad en uno mismo y me da igual que sea real que ficticia eso es o sea porque hay gente que puede decir ah pues yo soy muy inseguro con lo cual no no da igual si lo puedes fingir si nadie te va a notar si tú aprendes a decir ciertas frases y hacer una autointerpretación durante un rato al día al final además te acabarás convirtiendo en esa persona pero es que además nadie lo va a notar y luego la disciplina luego la disciplina por ahí mueren muchos vendedores hay vendedores estoy pensando en una mujer una gran vendedora con la que trabajé gran vendedora en cuanto a su técnica pero con cero disciplina cero disciplina entonces seguridad en uno mismo fingido real y disciplina disciplina de cumplir lo que se promete de hacer seguimiento hasta el infinito si eso lo requiere o de pisar mil cuellos un momento dado si eso es lo que te permite llegar a cierta persona y que te iba a decir yo Luis la gente en España no sabe vender en general la gente no sabe vender en general en general pero claro pero me refiero yo creo que aquí o tú que ves miles de casos o has visto miles de casos ¿por qué cree que es? ¿por vergüenza? ¿por miedo? igual que yo me considero que en España no hablamos inglés bien porque nos da vergüenza lo asomo un poco más también al tema de las ventas al miedo al rechazo al miedo al es que me vas a decir que no que tú muchas veces hablas de que tu primer no es cojonudo porque no pues venga pum rompen la barrera del no y hasta luego y ya empiezas a a marchar pero esa barrera yo creo que limita mucho a la gente ¿no? yo creo que vivimos una sociedad muy floja en Europa bueno eso es general cada vez más o sea cuando cuando España era líder de comercio sigo los 15 sobre todo 16 17 18 bueno 18 ya empezó un poco la decadencia pero cuando éramos líderes de comercio hasta la moneda española el real de agocho era la divisa internacional y y luego luego nos hundimos el imperio se hundió y las potencias europeas se hundieron ¿no? es un problema español y la potencia comercial que surgió fue Estados Unidos nos guste o no nos guste es lo que ocurrió y Estados Unidos venden y son la economía número uno y de hecho muchos estados de Estados Unidos tienen un PIB mayor que muchos estados de Europa es verdad que Estados Unidos es más grande pero Estados Unidos tienen más que países enteros de Europa entonces los líderes de comercio venden bien y yo creo que es una es algo también que se retroalimenta que al final te conviertes en potencia mundial eso te hace dominar el comercio eso te enseña a vender eso te hace más potencia eso te enseña a vender y en Europa nos ha pasado lo contrario entonces nos hemos recogido nuestra casca nos hemos hecho blanditos y de azúcar nos da vergüenza todo nos da miedo todo todo nos parece ofensivo no digo que en Estados Unidos no porque también toda esta moda ha surgido allí pero siguen siendo la potencia entonces conviene esas dos cosas y aquí estamos medio atontados medio ya te digo me parece que la gente es de azúcar que es floja que tiene pocas ganas de trabajar en Europa en general y en España en particular y así es muy difícil y eso nos lleva que pasa en España pero no solamente en España es por la tradición católica no hay tradiciones protestantes que les ocurre exactamente lo mismo como los países nórdicos que son pésimos vendedores que tenemos una vergüenza al dinero un castigo al rico el rico es malo bueno tienes a políticos electos insultando a ciudadanos españoles tienes a políticos electos haciendo campañas publicitarias que aluden a españoles a ciudadanos españoles es vergonzoso como puedes insultar al creador de Zara como puedes insultar al creador de Mercadona como puedes insultar a un presentador de la televisión es que no se puede abusar más del exitoso es que es absurdo el extremo al que hemos al que hemos llegado entonces es muy jodido que nosotros ahí un poco sí aquí en España siempre está un poco la envidia de mira este es que le va súper bien seguro que tal igual la ha roto ahí tabús que tú nunca te has atrevido Amancio Ortega cuando aparece la lista de los más ricos de España Amancio Ortega tiene 65.000 millones el siguiente en la lista tiene 6.000 y es su hijo es que me cago en la leche como ese hombre no tiene una estatua en cada ciudad de España 65.000 y la siguiente es 6.000 y es su hija así que vaya y luego está Joan Roach que tiene 2.000 o sea quiero decir los saltos los gaps son tan y luego está también Ana Botín que también está por los 2.000 2.000 y pico o sea es que es increíble lo que ha hecho lo que ha hecho ese hombre es que trata muy mal a las trabajadoras pero si él tuvo las mismas oportunidades que las trabajadoras es que no que no que no podemos seguir por ahí y además menos en el país después de Francia más regulado laboralmente del mundo que es que no podemos ir por ahí que no podemos ir por ahí joder que así no vamos a llegar a nada coño que en lugar de decirle a ese señor te voy a quitar no sé cuánto dinero lo que tenía que decirle el Estado es mira no te voy a quitar dinero pero te voy a pedir un favor a cambio que vayas a todas las escuelas a enseñarles cómo lo has hecho qué queremos destruir la riqueza o fomentarla joder y Amancio Ortega paga impuestos en España y además regala y paga para que le dejen en paz porque tú qué necesidad tiene Amancio Ortega para que le dejen en paz y a una vez le critican pues es que somos una sociedad enferma somos una sociedad enferma oye háblame de qué infoproducto vas a sacar con Irra se puede hablar es que te lo confieso hace tiempo que ya no estoy en tuinulete porque me toque saturar quitar de newsletter y alguna como ya te he comprado todo digo no estoy en paz porque es que me lo vendes todo entonces voy a curarme un poco y nuevo infoproducto que vas a sacar con Irra bueno quedan estoy mirando el calendario 12 días para su publicación así que ya que quedan 12 días y que no estás en el newsletter vamos a crear expectativas si estuvieras todavía lo podríamos contar pero si no tengo que aumentar el nivel de expectativa no se sabe no sé ah pero no lo has dicho en tuinulete de qué es no 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 avisaremos informaremos de ello el 10 de abril el 10 de abril informaremos de ello me cago en la leche que no me quedo con la exclusiva y bueno oye por cierto vas a sacar un libro como Irra o no si eventualmente lo sacaré lo empecé a escribir ya lo tengo medio abandonado pero quiero cumplir un par de hitos antes quiero acabar el curso un curso que llevo prometiendo más de un año es un curso de prospectión telefónica que llevo procrastinando hasta el infinito vale y quiero cerrar eso y entonces bueno y hacer unos unos cambios en bueno pero si principalmente el curso de esto y entonces me pondría ya en serio con el libro pero es ahora mismo digamos que está en secundario no está en el top prioridades bien bien nada me apuntaré a la lista para saberlo joder porque ya me has dejado con la intriga ya has abierto ahí el resquice que digo ya verás tú o sea que pero bueno bueno lo que no se puede como se dice en mi pueblo nos va a calar a gorda que pese poco o estás en la lista o las noticias las dos cosas bueno voy a suscribirme otra vez y le voy a dar cache a esa lista hombre exacto pues oye Luis ya llevamos una horita y me quedaría aquí hablando todo el rato porque esta entrevista creo que como diríamos tendría que ser de pago de todo lo que se ha hablado aquí pero me ha encantado porque además está enmojado y has contestado hay un montón de preguntas que luego la gente eso lo agradece porque hay gente que dice seguro que no contesta seguro que tal aquí ya sabía yo que miedo tú ninguno hemos dejado una en el aire pero no es culpa mía ah bueno no no eso eso es perfectamente entendible o sea que no pasa nada pero es que culpar a la falta de seguridad jurídica en la que vivimos está bien está bien pues nada hazme pan de valor y cerramos programa vamos a acabar como empezamos monjemalo.com cada día un consejo de ventas día que estás fuera consejo que te pierdes y para que no quede ninguna duda voy a intentar y probablemente conseguir venderte cada maldito día desde que entres que cabrón ya lo tienes muy estudiado oye pues me ha gustado mucho el tema de lo de la publicidad y demás y que que luego la gente vea que a un tío como tú que le haya costado siete o ocho meses y palmar mucha pasta al final lo has conseguido pero no ha sido un camino de rosas o sea hay que estar ahí intentar 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 sí y si hubiera parado un día antes de haberlo conseguido pues me hubiera quedado pensando que aquello no funcionaba es así nunca sabes si estás a un intento más de conseguirlo ostras mira nos vamos a no nos va a dar tiempo ya porque no te quiero robar más tiempo el tema de inteligencia artificial ¿crees que no van a sustituir rápidamente? no 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 me atrevo no me atrevo a hacer predicciones no lo sé no bueno pero ¿notas cierta incertidumbre? hay tanta gente afirmando que es el fin del mundo laboral tal y como lo conocemos que creo que no va a pasar nada es decir ningún cisne negro y ninguna gran agitación en la historia ha venido perencida entonces veo toda la potencial que tiene y las cosas increíbles que hace y veo que ya hay puestos de diseñador y tal que ciertas funciones ni siquiera el trabajo entero pero ciertas funciones las ha automatizado las ha sustituido eso lo puedo ver como cualquiera y entonces mi tendencia natural sería la que están expresando todos de esto es el fin y todo va a cambiar de aquí a poquísimo además a un año o dos años precisamente porque todo el mundo está diciendo eso es como el bitcoin el bitcoin va a llegar a 100.000 bueno llevamos no sé una década con el bitcoin a punto de guerra y ahora decían que igual llegaba a un millón dentro de en 90 días o no sé qué el exceto de Coinbase decía que un millón entonces cuando la información es tan pública y tan rotunda o sea no me hace dudar el potencial yo lo veo y llevo a la misma conclusión pero el ver a todos los humanos haciendo la misma predicción me sirve como indicativo de que estamos equivocados es imposible porque nunca hemos acertado no va a ser esta la primera pero a lo mejor me equivoco y es la primera en la que la humanidad acierta y en una crisis claro lo que pasa es que yo el otro día me leí un artículo del último post o algo así que hizo Bill Gates y la verdad que dices tía o sea es que salgo yo hablando de inteligencia artificial y que esto es una revolución y tal y me dice mira este pero sale hablando Bill Gates de que en breve se pueden hacer superinteligencias y no sé qué y que van a cambiar la sanidad la educación y demás como la conocemos él dice que 10 años pero vamos al ritmo que va va a 3 de 3 en 5 pero si es un cambio de 10 años entonces es un cambio de la magnitud que pudo tener internet o el móvil claro entonces bueno entonces no no es la gran sacudida que nos están vendiendo o que todo el mundo está predeciendo pero es que pero es que yo creo que incluso él se va a equivocar porque en el artículo ponía que él hace un año por ahí se encargó con el software de OpenAI examinaba la inteligencia artificial en un examen de biología y lo y dijeron y que y que argumentaba las respuestas etcétera como si fuera una persona y dijo bueno esto va a tardar dos o tres años y ya está en tres meses le hicieron el examen de biología y sacó un un 9 y medio casi 10 con gente ahí experta que dijo nos ha barril bueno yo cuando cuando veo estas noticias normalmente hago el experimento y cuando dicen ha superado el VAR el examen para ser abogado en Estados Unidos y y lo ha superado además bueno con galones y y entonces te metes en la noticia y lees las preguntas y las respuestas y dices bueno 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 tranquilo tranquilo que se nota mucho aquí que se ve mucho el plumero que estas respuestas son de muy baja calidad o si este es el nivel que les pides a los abogados ahora entiendo muchas cosas pero pero no no es así o o mira como he automatizado mi contenido le mando un prompt y le digo que me cree un resumen del artículo y tal igual claro que buena idea y lo haces y dices pero esto es una basura te quiero decir no o sea entiendo entiendo que tu visión te dice esto un poquito mejor ya sí sí pero es que ese poquito mejor ojo es muy difícil yo tengo un artículo publicado hace muchos años en mi blog de cómo funciona la inteligencia artificial es un artículo que de manera muy didáctica de manera muy divulgadora explica las tripas cómo a nivel técnico cómo a nivel de programación funciona una inteligencia artificial si no tienes ni idea de programación lo puedes leer y vas a entender cómo funciona la inteligencia artificial y cuando entiendes el mecanismo por detrás de la inteligencia artificial te das cuenta que existen unas limitaciones importantes y esa pequeña mejora que nos parece una cosita incremental minúscula a lo mejor no se puede conseguir a lo mejor sí no es imposible pero desde luego no es fácil la versión 4.0 la versión 5.0 la conseguirá ya ya oh oh sí que es una cosa muy pequeñita pero que es el todo o nada es una cosa muy pequeña en nuestra percepción que medimos la inteligencia por la evolución biológica nosotros vemos que un niño de 5 años es mucho más listo que uno de 4 entonces decimos bueno pues a ese ritmo ya pero es que esto no es así ya hay por ahí un artículo que se llama cómo funciona la inteligencia artificial Luis Monge si la gente lo quiere buscar y entonces entenderá las tripas y se dará cuenta de que esa cosa que nos parece ridícula a lo mejor no la conseguimos siquiera a lo mejor sí pero no es obvio fíjate claro había borrado de mi mente ya que tú eres teleco claro como eres tan amante de las ventas y todo el mundo ya asimila no Luis Monge ventas y ventas y no coño tú has hecho telecomunicaciones con lo cual algo sabes por suerte por desgracia ese es mi pasado efectivamente bueno pero mira a lo mejor esto es un indicativo de que para algo vas a poder decir que al final hasta te sirvió la carrera para algo bueno pues a lo mejor dentro de un año me estoy alegrando mucho sí sí de decir mira le voy a tener que desempolvar los apuntes de la carrera y ya está así que nada espero que no llegue ese día no no yo tampoco yo tampoco pues nada Luis muchísimas gracias por la entrevista y un placer tenerte aquí y espero saber más de ti ahora me apunto a la newsletter ¿vale? Rodríguez ya se ha vuelto a meter el jodio ¿vale? muy bien perfecto un placer estar por aquí como siempre chao hasta luego